Comienza la cuenta regresiva y juntos de nuevo aquí estamos. El CENTE dice presente en la Filmorelia 2022. Del 23 de septiembre al 1 de octubre visita el stand CENTEFIL. Presentación de libros, experiencias docentes, conferencias magistrales, entretenidos talleres, conciertos con la Sinfónica del Centro Cultural del México Contemporáneo, así como el grupo danzonero de este espacio dedicado a las expresiones artísticas. Se llegó la hora e inicia hoy la fiesta de las letras. La cita es en Michoacán. Visita el stand de CENTEFIL y no olvide seguir la cobertura especial de CENTE Noticias ni las transmisiones en vivo de los eventos en que los protagonistas son los maestros de México. En la aventura de la lectura, el CENTE está presente. Feria Internacional del Libro Morelia 2022. CENTE, por la educación al servicio del pueblo. ICA CENTE, por la educación al servicio del pueblo, ¡Gracias!